Yo sentía que justamente hoy, y lo voy a compartir aprovechando que tenemos esta cámara, sentía que uno no se moría, que la vida no se acababa el día que uno se moría, sino que la vida se acaba realmente cuando sientes que no sigues adelante, sino que empiezas a retroceder. Entonces, eso me generó dentro de mi carro y dentro de un tráfico impresionante viniendo para acá, me generó, bueno, todo un cúmulo de pensamientos y que tienen que ver frente a lo que uno es. ¿Lo digo por qué? Porque cada que tengo una duda frente a mi vida, frente a cómo estoy procediendo, frente a cada una de las acciones que se dan en ella, contra lo que primero quiero atentar es contra mi identidad. O sea, a veces siento que si no estoy logrando algo o no estoy llegando a algún punto, tiene que ver con el hecho de que yo soy una mujer transgénero. Entonces, desde el momento donde vuelvo y me reafirmo, ya cuando se me va el sol, el reflejo del sol, y me bajo del carro y ya se me quita el calor, es cuando yo digo, pero no puedo sentir eso porque si estoy donde estoy es por ser una mujer transgénero. Entendía que cuando uno gritaba era porque sentía que la otra persona no lo oía, y si no lo oía era porque sentía que esa persona estaba muy lejos. Efectivamente, una persona que te ofenda y que te diga cosas y que no nos entienda desde nuestra identidad, es una persona que está a años luz de nosotros. Exacto, mira, en la... Estocer, Estocer no analices más mi vida, Estocer, que yo me tienes asurcita, Estocer, estás metido, está en mi comida, Esto es No, no, no me mires más así Otras que se han muerto Es increíble lo tercas que somos Yo llevé El día anterior que a mí me inyectaran El silicón Yo llevé a una niña A urgencias A los hospitales Pero yo, a ver, sin embargo Pero sin embargo también la ignorancia influye Porque yo le pregunto a la enfermera a las urgencias ¿Qué tiene mi amiga? Dije yo, ahorita me van a decir, no, se le fue el silicón O sea, qué sé yo, realmente El tema era muy crudo en ese momento Y me dicen, no, no, eso no tiene nada que ver con eso Ella lo que tiene es una infección pulmonar Lo que la mujer no sabía es que esa infección pulmonar Era raíz de que por una arteria Se le fue una partícula de silicona A los pulmones Y al otro día estaba yo boca abajo poniéndome mi silicón Tal vez no tuviera la figura que tengo hoy día O que les podemos hacer en algún momento Pero si hay Y uno no se debe arrepentir de nada Pero si hay una de las cosas de las cuales yo me arrepiento en mi vida De haberme inyectado silicona líquida Silicona industrial Porque no es más nada Eso dentro de mi cuerpo Gaby, te quiero llevar un dinamigo Que tiene un almacén de cámaras espectaculares Ya que tú eres fotógrafa Ven mi amor Es como te iba diciendo Claro que sí Todo es divino Don Campo Elías Buenas tardes Una amiga Abrazada Abrazada Vamos a mirarla A ver Mira Pues aquí cantidad de cosas La cámara interesante para hacer fotografías de modelo Podría hacer una cámara como esa Que es una cámara 5D Mark III Con lente línea roja Bueno cuéntanos un poco más acerca de Liza El personaje que te puso en el nombre de televisión amor Recién salidito el papel y recién descubierta O sea como esa parte que es como la más picante Esa parte O sea cuando ya te identificaste como Liza Y comenzaron tus seguidores Yo el boloro ¿Cómo era? Bueno mira Es algo que por el tema del tiempo Y de la presión Y de toda la responsabilidad tan grande Como que no me alcanzo a dar cuenta Sino cuando ya baja todo este momento de fulgor Y empiezo a hacer conciencia Como rebobinar la película Y tratar de analizar realmente que pasaba Porque de repente yo hoy era una persona común y corriente Que bueno en estos medios lo comento absolutamente abiertamente Que se encontraba en ese momento en Europa Ejerciendo el trabajo sexual como la realidad de muchas de nuestras mujeres trans Entonces yo decido Que yo también quería lo que tenían las demás Pero que para yo poder llegar a Europa Tenía que venir primero a Bogotá Entonces hago un paso por el centro de Bogotá Bueno pasa que ahí ya se me da la oportunidad de poder viajar por medio de una amiga Y me encuentro en Europa Ya como quien dice ejerciendo la profesión Todo lo he aprendido Y bueno esto Mágicamente me tropiezo con una convocatoria para mujeres trans para un canal Sin embargo fue muy bueno porque el ejercicio se hizo Y es lo que yo le comparto a todo el mundo De poner a una mujer trans en las mismas condiciones de los demás A trabajar como los demás Con la misma importancia de los demás Con la misma figurancia de los demás Ganándose lo mismo de los demás Y esa mujer trans lo hizo igual que los demás Entonces no es No estamos en una esquina O no estamos solo en la peluquería del barrio donde nos aceptan Sino que no estamos en los otros lugares porque no nos lo han permitido Y los reyes demuestran que en la medida en que nos tienen estas oportunidades Nosotros lo vamos a hacer y lo vamos a lograr 250 vatios 250 vatios 250 vatios Y vienen Son portátiles Son portátiles Son portátiles Bajo un estucho Que tiene para transportar las luces Tiene con sus cajas de luz Su sombrilla Y su control remoto Y su maletita Como para En fin El polo Para colocar un polo En polo En polo Monji tenemos ya listas las cámaras Y las luces O sea que nos vemos ya con Sharon En la Bloom Y muchas mujeres trans Me critican por eso Yo en ningún momento me creé una mujer Ni me considero una mujer Yo soy Yo soy una travesti Y suena feo Pero para mí Yo soy una travesti Así me creé Y me construí yo Desde mi identidad Es poder generar entre nosotras Esa conexión de familia De entender que el hecho De ser no víctimas Pero de ser esto Esas personas expuestas A las mismas circunstancias A los mismos problemas A las mismas cosas Debemos generar esa hermandad Que esos pelos largos Que esas pelucas Que esos flaviales Que esas cosas Que esos tacones Que esas cosas De lo que la gente nos caracteriza Sean esos documentos De unión Como familia Y entender Que para mí Tú tienes que ser como una hermana Pero como eres tan grande Eres más bien como una madre Y la otra Debe ser como una hija Y así generar Este tipo de jerarquía Exacto Yo tuve un retroceso Yo tuve un retroceso A los 24 años Tuve un amor muy fuerte Estaba con un bisexual Este bisexual Embarazó a una mujer Se casó Para mí eso fue fuertísimo Yo tenía 24 años Yo decía Pero yo tan bella Como esta mujer Tan fantástica Joven Rosagante Exitosa ¿Cómo puede ser posible Que este hombre Me deje por una mujer Y la embarazó? Eso para mí fue durísimo Entonces yo dije Bueno Yo me voy a cortar el pelo No voy a parecer más una mujer Ni a verme tan linda Como me veía En aquel entonces Con 24 años Imagínate Porque me va a volver A pasar esto Eso me pasó a mí Fue también muy fuerte Sentir que alguien Quería estar conmigo Pero que al haberme pasado Me haya rechazado De una manera tan directa Porque es que No, no, no Es que tú eras la chica Omar en 1996 No Yo no quiero nada Contraver Pero es que Mírame Ya no soy otra vez O sea Fue fuerte Y entendí que bueno Que por ese lado Tampoco era Decido volver a ser Una chica trans Con el paso del tiempo Cuando se me quitó La rabia Y el dolor Y todo Pues como que ya Tenía mi corazón limpio Y dije yo No, es que realmente Empecé a ponerme pelucas Ir a las discotecas Y me sentía yo Me sentía plena Me sentía viva Te dije yo No, toca volver Hay que regresar Luego Y pa'lante Y es cuando empieza a suceder Toda esta aventura Que ya les había contado El otro día Me malentendían a mí Cuando yo decía Que Colombia Era uno de los países Más discriminadores O sea Más de los discriminadores Que existían Y alguien decía Pero ¿Cómo dice esto? Si teníamos Una pareja Homosexual En el Congreso A ver Estamos hablando De una pareja ¿Cuántos son una pareja? Dos ¿Cuántas personas Hay en un Congreso? Muchas Entonces Quiero una decir Que no hay discriminación Porque ¿Cuántos actores Hay en la televisión? Muchos ¿Cuántas actrices Trans? Trans Hay Una Hay barrios Aún en el mismo Bogotá De donde nos destierran De donde tenemos que salir Donde nos calvean Donde nos violentan Donde O sea Siempre tenemos que ir Donde nuestros pueblos Por eso llegamos Todos a la capital Porque en los pueblos Es más difícil Entonces Que no se diga Que no hay discriminación Que están trabajando Sí Que hay leyes Sí Para que si tienen las leyes Para romperlas Entonces hay que Seguir hablando De los temas Para poder seguir trabajando Y seguir avanzando Frente a mí Gracias mi vida Y que no pierdas Esa chispa Y ese talento Que te hace bella Y divina De verdad es que sí Ay mi vida Muchísimas gracias Para mí Un honor Un honor Gracias por estar acá Que sigan así de macabra Toca mi vida Y bueno Y pues más adelante Cuando esto ya sea Un éxito aún muchísimo Más grande Me hacen el favor Y me vuelven a invitar Por favor Por el poder de la palabra Que mi malvada mayor Totalmente Hola Nini Cuento que tengo Ya mucha emoción Por ir a lo del estudiamos Lo que te conté Con Manu Mojito En lo que estoy participando Y tengo muchas chances De ver ya Cómo quedan las fotografías Aunque se quedaran Súper rejas Y no sé Quiero que todo pase ya Hola Amado Soy Tatiana Piñeros Quería confirmar Nuestra cita en el recreo No se pierdan El octavo capítulo De Macabre No, no, no me mires más así Si quieres tú No, no me mires más así Gracias.